Efectivamente, ya estamos aquí con parte del elenco de esta obra de teatro Anita la huerfanita que se presentará en los siguientes días a inicios del mes de diciembre. Vamos a presentar, está con nosotros Michelle Amado, Ana Victoria Acuña Estrella, Sebastián Otón y Héctor Rubén Durazo. Ellos, como mencionamos, son parte de esta importante obra. Y buenos días, Michelle, para que nos comentes un poco acerca de cuándo será la presentación y los detalles de la misma. Pues muy buenos días, primeramente los invitamos este próximo 2 y 3 de diciembre, que es la otra semana ya a nada de estrenar, estamos muy emocionados, con unos horarios de 12 y 4 de la tarde. Entonces, vayan con nosotros al Teatro de la Ciudad, que está ubicado dentro de la Casa de la Cultura. Los esperamos. Esta obra les comentamos ahorita antes de entrar a la entrevista que nos tocó cuando anunciaron primeramente el casting, ¿no? Porque para que ustedes estuvieran aquí, pasaron por varias etapas, hubo un casting y luego ya veíamos imágenes del desarrollo, los ensayos que han tenido. Sí, estuvo muy padre, la verdad. Pasamos por muchos filtros, sí fueron muchos nervios, porque sí éramos bastantes. Y fue como un de que nos llamaron en sábado, domingo, ¿no? Es que quedaste, fue como un... ¡Qué padre! La emoción, ¿no? Eso fue muy padre. Del llamado. Sí. En el caso tuyo, Ana Victoria, tú vas a hacer el personaje de Anita. Sí. Platícanos un poco acerca de este personaje. Pues, Anita es así como agresiva, ¿sí? Y cuando yo estoy en escena, me transformo en ella y se ve como que me siento agresiva como yo soy la que manda, ¿sí? Se ve el cambio, te metes en el papel. Sí. ¿Cuántos años tienes? Diez. Diez años, ¿sí? ¿Ya has hecho otras obras? ¿Ya has participado en otros papeles? No. Es la primera ocasión que participas. Sí. ¿Y cómo te sientes de este debut que vas a tener en Anita, la huerfanita? Pues, muy emocionada, pero al mismo tiempo nerviosa porque es la primera vez que hago esto y siendo el personaje... Tú te enteraste del casting, dijiste voy a participar, voy a escribirme. Sí. ¿Sí? Y cuando fuiste pasando las etapas, ¿cómo te sentiste? ¿Cómo fue subiendo el ánimo? Pues, me relajé y dije, pues, esto es lo que me gusta y me empezó a relajar, me empecé a relajar más. Ahí estamos viendo parte de las escenas, entonces, invitar a la gente para que acuda al teatro y de la Casa de la Cultura, fácil de ubicar el lugar, ¿no? Sí, está muy padre. Por acá, con Héctor Rubén Durazo. Buenos días, Héctor. Buenos días. ¿Tú también es tu primera ocasión que participas o ya has tenido otros papeles? Sí, sí he tenido otros papeles en otra academia. Se llama Ego Dance y pues, en realidad es baile y teatro. Pues, han hecho muchas obras. He salido como Hansel, o sea, Hansel y Gretel. He salido como, de hecho, participé en una obra de Anita y fui uno de los niños y que nos molestaba Anita y que era muy agresiva y nos pegó y así muchas cosas. Y también he sido extra, pues, pero yo lo disfruto. Me siento como que, ah, ¿soy extra? ¿Soy el árbol tres? Voy a hacer el árbol tres. Voy a, no sé, voy a pasar por aquí, voy a pasar por aquí y bien. Sí, sí, sí. Como dicen, no hay papeles pequeños, ¿no? Ahí aplica perfectamente. Sí. Por acá, Sebastián Otón. Buenos días, Sebastián Platín. Buenos días. ¿Tú qué papel vas a hacer en esta obra? Pues, en esta obra yo interpreto al señor Warbax. Es un señor millonario, tiene una empresa y, pues, es el típico señor egoísta y así, ¿no? Pero resulta que, pues, llega Anita a su vida. Él, al principio, esperaba a un niño, pero con el tiempo, pues, se encariña con Anita, surge amistad y ahí surge algo muy padre al final de la obra para que... Para que vayan, no le vamos a contar nada. Es una obra, gracias, Sebastián. Michelle, es una obra completamente familiar. Sí, sí, por supuesto. Y los fondos que se junten van todos para una CARI. Eso sí es para hacer una gran labor, así que apóyennos para poder recaudar bastante dinero y poder ayudar a esa gente que es realmente necesitada. Sí, muy importante que tenga ese objetivo, esa labor. Recuérdanos un poco acerca de los horarios y el punto de venta de boletos. ¿Dónde va a ser? Así es, les recuerdo que este próximo 2 y 3 de diciembre se hacen las presentaciones en el Trato de la Ciudad, adentro de la Casa de la Cultura, de 12 y a 4 pm. El día domingo, o sea, mañana, se van a estar vendiendo, perdón, los boletos en taquilla, así que acudan si quieren asistir, no se lo pierdan. ¿Cuántos integran la obra, no? Ustedes vienen ahorita, pero ¿cuántos son? 60. 60. 60. Somos 60. La mayoría niños, jovencitos. Niños entre todos, pues es que es variada de edad. De hecho, la más pequeña es de 6 años y la más grande tiene 19. Entonces, es completamente variable ahí. La mayoría muy jóvenes y bueno, va a ser mucha energía, mucho dinamismo el que pongan en esta obra. Muy bien, entonces, ahí está la invitación para que acudan, para que participen en esta obra. Y bueno, algún mensaje final, si gustan comentarnos algo de su sentir aquí, en el caso de Anita, ¿qué nos puedes mencionar? Pues que nunca te rindas en lo que quieras hacer, porque siempre te va a gustar lo que tú hagas. Muy bien, muchas gracias. Claro que sí, por acá, chicos, ¿ustedes? Pues que siempre, lo que tú vas a hacer, siempre te tienes que esforzar. Nunca, si te caes, vuélvete a levantar y esfuérzate hasta que lo logres. Muy bien, acá. Sebastián. Bueno, pues, con un poquito de sentido que tiene esta obra, nos deja el mensaje de que si lo deseas, se hace realidad. Entonces, eso es lo que yo puedo decir. Muy bien, perfecto. Muchas gracias, chicos, por estar con nosotros. A Michelle, a Ana Victoria, Sebastián y a Héctor. Mucho éxito para ustedes y para todo el elenco de Anita, la huerfanita. Ahí está la invitación. Nosotros vamos a hacer una pausa y regresamos con más aquí en BNoticias del sábado. Seguimos.